Quisiera que las cosas fueran igual, que así como yo te extraño, tú me extrañarás con todo el alma. Que así como yo deseo estar a tu lado, que tú desearás estar en mi vida siempre. Yo te amo con todo mi corazón y no dejo de pensar en ti en ningún instante. Pero tú, te haces que no te importan mis sentimientos. No sé cómo pude enamorarme de ti, si sabía que no me eras el hombre indicado para mi vida. Pero como una loca, sin pensarlo me fui enamorando de ti. Y ahora no entiendo qué pude ver en tu mirada, qué pude ver en tus lindos ojos. Que me cautivaron de manera prometida. Ahora no sé cómo alejarme de ti, si siento que te metiste mucho en mi corazón. Y cuando te dije que te amo, tú solo sonríes como que si no te importara. Ojalá algún día no te vaya a pasar lo que me está pasando a mí, que ames a alguien y esa persona no te ame a ti. Pero si tú no me amas, sabes, te deseo lo mejor del mundo. Y espero que encuentres a la mujer perfecta, que te ame, que te quiera y que no vayas a sufrir, así como está sufriendo mi corazón en estos momentos. Te deseo éxito en tu vida, y que siempre brille el amor en ti, y que nunca apague estos lindos ojos que hay en tu mirada. Te deseo lo mejor, y espero que alguien te haga feliz como yo quise hacerlo. Pero tú no me amabas.